Bueno, pues aquí estamos, muy buenas, con el resumen de 5.5 noticias en esta semana del 15 al 21 de noviembre. Delante de la puerta de los juzgados de Monzón, que han sido protagonistas esta semana. Luego les contamos por qué. Bueno, comenzábamos la semana, precisamente, hablando de ello, con un desgraciado accidente. Un vecino de Monzón fallecía por el disparo accidental de un compañero de caza. Un suceso que tenía lugar en la Almunia de San Juan, si bien los cazadores eran de Monzón. Esta semana, el autor del fatal disparo declaraba ante el juez, quien decretaba libertad provisional, hasta que la instrucción determine los cargos que se le puedan imputar. Como decimos, eso ha sido, sin duda, la noticia de la semana en la comarca. También el fin de semana pasado tenía protagonismo la carrera nocturna, la 5K-10K, que era todo un éxito, a pesar del aguacero que caía antes y durante la prueba. Y de ello puede dar cuenta nuestra compañera Beatriz Arregui, que participó como una leona en esa prueba deportiva. Esa misma noche, además, tenía lugar la cena de la Asociación contra el Cáncer de Monzón, que resultó otro éxito de participación, como no podía ser menos, y de ello nos alegramos. Esta semana hemos tenido la presidenta de Aragón en Monzón, en la comarca, porque visitaba el 5K-medio, pasaba por Ariéstolas, una visita en la que las empresas tenían protagonismo. En Ariéstolas visitaba Liven Agro y Quality Corn, y después se desplazaba hasta Monzón, donde visitaba las nuevas instalaciones del Padel, que se inaugurarán el próximo mes de marzo, y también la empresa Tatoma, que tiene prevista una importante ampliación de su actividad. Finalizaba la visita en la ampliación de la residencia Río Sol. Más cosas. En clave política, semana de bastante movimiento, pues además de conocerse que Álvaro Burrell va a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Monzón, tras vencer en las primarias de este partido, hemos tenido varias visitas de candidatos de las primarias del PAR, el Partido Aragonés, que está celebrando primarias hasta el día 29, y pasaban por aquí candidatos tanto a la alcaldía de Zaragoza como a la Diputación General de Aragón. Quiero decir que, en clave cultural, el ciclo FLA ha tenido una tercera cita esta semana, con la presentación del nuevo libro del montesonense Daniel Castán, que esta semana que viene se cierra el ciclo FLA con José Antonio Jadén. También música, porque esta semana se celebra Santa Cecilia, ayer concierto del Conservatorio de Música, y el sábado es el turno para la banda municipal La Lira, que tendrá después la tradicional cena del socio, en la que se esperan unos 130-140 comensales, entre socios y miembros de la propia banda. Puyo de Santa Cruz inaugurará en breve, posiblemente antes de que acabe el mes, el nuevo edificio multiusos, cuyas obras han concluido estos días. La primera semana de diciembre celebran su Semana Cultural. Además, en Puyo de Santa Cruz están continuando las obras de la Plaza Mayor, que se espera que estén acabadas antes del mes de marzo, si todo va bien y se cumplen los plazos. También esta semana hemos conocido que el INAEM ha concedido un nuevo taller de empleo, el Mariano de Pano, que dará durante seis meses trabajo a ocho personas, mayores de 25 años, que se van a dedicar al mantenimiento de edificios. Es lo que tiene el estar en un plato callejero, que pasan coches, personas, camiones, etc. Bueno, y esta semana, el director ponencial de tráfico, Andrés Fernández del Río, venía a Monzón a hacer entrega al Colegio de Educación Especial Alegría de un premio obtenido en el segundo concurso de educación vía de teatro, un premio que es a nivel nacional, convocado por la Dirección General de Tráfico. Y el fin de semana destacamos que también, además de lo que les hemos contado, el concepto de la lira, tiene el atletismo inaco la cena de fin de temporada, en la que se hace entrega de los premios a los atletas más destacados del año. Bueno, pues con alarma y todo, nosotros nos despedimos en esto que ha sido el resumen de semana, de cinco meses de noticias de esta semana, deseándoles que pasen un buen fin de semana, un penúltimo fin de semana del mes de noviembre, y la semana que viene, ya saben que si todo va bien, le toca el rondo a Beatriz para contarles más cosas de lo que ha sido la semana en el finca medio. Adiós.